La palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos de 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Entonces, Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿qué significativo es el hecho de que Jesús, podríamos decir, en la vida diaria de Mateo, le sale al encuentro, lo busca y lo va a llamar desde en lo que Mateo está haciendo, trabajando. Y además, en un trabajo que para los judíos no era honesto, porque recaudaba impuestos, impuestos que le pedía a los judíos para dárselo a los romanos. Por eso, Mateo era considerado un publicano, es decir, un hombre al que ni siquiera se le debería de hablar ni tratar con él, porque sus actos eran ilícitos. Bueno, pues a este hombre rechazado, excluido por los demás, el Señor Jesús lo busca y le dice, sígueme. Yo insisto que a mí me parece esto muy interesante, porque entonces el Señor Jesús hace una invitación a todos. No excluye a nadie, no viene solamente a buscar los buenitos, los buenos, los que hacen mucho bien, sino aquel que está en su vida ordinaria, como tú y como yo. Ahí, en el trabajo, en la oficina, en el hogar, en situaciones que quizás son mal vistas, porque quizás incluso son actos malos o indebidos. Pero aquí hay una esperanza, Dios nos llama a todos. Y entonces hoy cada uno podríamos decir, Señor, llámame. Qué bueno que sales a mi encuentro. Qué bueno que te puedo buscar y encontrar, reconocer en la persona con la que yo estoy trabajando en mis actividades diarias. Qué bueno que puedo pensar que todo lo he recibido de Dios, que Dios me ha creado, que Él me ha dado una inteligencia, que me da una familia, que me da la posibilidad de trabajar, que en mi vida diaria, Jesús sale a mi encuentro. Pero además, vemos cómo Mateo llevará a Jesús a su casa. Y Jesús ahí estará, aunque también lo critiquen a Él. Bueno, pues lo que hoy nosotros podríamos vivir es precisamente este deseo. Señor, si en algo te puedo servir, cuenta conmigo. Llámame, te quiero seguir. Y ven también a mi hogar. Y permite que, a través de mis palabras y de mis acciones, muchos también te conozcan y te amen. Hoy quiero comenzar como un reto, el reto del día. ¿Qué te parece si hoy meditamos sobre la fe? Piensa, ¿qué es para ti la fe? Como punto de reflexión, recuerda aquello que nos dice el Papa Benedicto. La fe brota del encuentro con una persona, con Jesús. No es un concepto de idea, no es un cúmulo de ideas, de conceptos o de cuestiones morales. Es un encuentro de amor, como el que tuvo Mateo con el Señor Jesús. Jesús, déjate mirar. Jesús te mira a los ojos y te dice, sígueme. Tú, con fe, ¿qué le vas a responder? Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, tus actividades diarias, tu apostolado.